Música Nos encontramos desde la ciudad de La Paz en Bolivia en uno de los museos más increíbles de todo el país El Museo Nacional de Etnografía y Folclor Mi nombre es Max, acompáñenme a ver qué tal El MUSEF desarrolla sus actividades en el Palacio de los Marqueses de Villaverde La estructura arquitectónica construida en 1730 tiene un típico estilo colonial y destaca por sus patios con arquerías de piedra y su arco triunfal de medio punto con un escudo heráldico esculpido en piedra Música Lo que diferencia al MUSEF al resto de museos es que exponen el proceso creativo y el proceso de confección de cada uno de los artículos No solo se limitan a exhibir el artículo al final sea por un elemento decorativo o sea para un artículo de uso diario sino de dónde provienen, qué lleva la población a fabricarlos y la materia prima de donde se extraen cada uno de los elementos que lo componen Nos encontramos ahorita en la primera de las salas de ellas llamada Tejiendo la Vida Música Música La máscara Xané Guaraní El Chaco es una región que comparten Santa Cruz, Chukisaca y Tarija donde viven los Guaraní, los Wenjiaquec, los Tapiete, los Ayeroe, los Tova, los Chulupi y los Xané Los varones elaboraban las máscaras de Añas en las afueras del pueblo usando plumas, madera y pintura para luego entrar y comenzar la celebración con música y danza Para estos pueblos las máscaras les permite comunicarse con los espíritus del mando natural en la fiesta del Arete Guaraní Los espíritus y Añas se hacen presentes para celebrar la cosecha del maíz Música Música Y bueno, acabamos de salir de, diría yo, la sala más impresionante de este museo se llama Máscara, los rostros del alma que pone más de 59 máscaras de todo el país por favor no se la pierdan que sea una de sus imperdibles durante su visita a este museo Música Música Esta exposición presenta materiales y utensilios correspondientes a los diferentes pasos de la cadena operatoria así como piezas correspondientes a los periodos arqueológico, histórico y contemporáneo destacan piezas arqueológicas de esmerada técnica como las de los Tiwanaku en la cuenca del Titicaca o Merque y Mohokoya en los valles centrales o Aruquilla y Yura en los valles del sur así como piezas incaicas Asimismo está presente la cerámica colonial que se distingue por la inserción de nuevas técnicas como el tono y los esmaltes y nuevas formas como los toros Música 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 Recordemos que Bolivia climáticamente tiene dos zonas que predominan la zona amazónica y la zona del antiplano nos encontramos ahorita en la sala titulada El poder de las plumas que expone más de 120 piezas elaboradas con plumas de distintas aves de estas dos zonas que les mencioné anteriormente Música Música Esta sala muestra alrededor de 120 piezas procedentes de distintas regiones Esta selección demuestra la enorme variabilidad interregional del arte plumario en Bolivia La muestra inicia con piezas de la región cercana al lago Titicaca luego baja hacia los valles mesotérmicos y termina en la Amazonía Boliviana Música Música Ahora nos encontramos en la sala Alianza del Metal En la parte posterior mía pueden observar una recreación del tío de la mina Una deidad de aquí de Bolivia que pueden encontrar en los cerros de las minas de Potosí Si no tienen la oportunidad de visitar Potosí Pásense por el MUSEF y podrán conocerlo Música Música Aparte de incluir aspectos relacionados con los minerales bolivianos Las técnicas para la extracción de diferentes minerales Y la ritualidad vinculada con la figura del tío de la mina La exposición presenta las mejores piezas metálicas de la colección del MUSEF Desde diademas y otros objetos suntuarios prehispánicos de oro y plata Hasta moderna artesanía en cobre y plata Pasando por armas de bronce, andas procesionales coloniales, trajes efectivos Emblemas de mando, instrumentos agrícolas y aquellos vinculados a la explotación del caucho Objetos ornamentales y objetos ceremoniales Música 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 Música